Arrancamos muy bien, tenemos aproximadamente acá en el bañario 632 chicos y 280 en el cluípico, así que estamos en los 900 nenes. Y me decías que esperan en realidad más, que hay más anotados, lo que pasa que el tiempo tal vez ha cobardo alguno. Sí, por ahí la mañana fresca y el viento ha hecho que no venían todos, pero sí, nos están faltando aproximadamente entre 300 y 350 chicos. ¿En realidad les queda chico ya esto o no? ¿O se le puede dar respuesta a la demanda que tiene la ciudad, que está tan grande, que está tan extendida? No nos queda chico el lugar, lo que sí nos queda chico son la parte de movilidad, el transporte y como es muy caro, o sea, sería mucho más costosa. Pero bueno, ahora tenemos solamente este espejo de agua, el bañario del sol y el cluípico y lo ideal sería ver otras posibilidades para años venideros, no para este año ni para el 2019, sino proyectar para más adelante, ver dónde se podría hacer un complejo no de estas piletas tan grandes, sino más chicas, pero sí una cantidad de 3 o 4 piletas así. ¿Y se le da respuesta a toda la demanda que tienen? No, no, no. Nos queda mucha gente afuera, por eso la inscripción para el segundo empieza el lunes que viene, porque ha quedado mucha gente en lista de espera para el segundo contingente. O sea, la demanda es muy grande, lo que pasa es que es una colonia muy barata. Claro, ¿y la duración es de 30 días? La duración es, el primero dura desde a partir de hoy hasta el 26 de enero, son 18 días, y el segundo arranca el 30 de enero y termina el 2 de marzo, que son 22 días hábiles. Bueno, obviamente actividades que tienen que ver con la natación, pero después recreativas, deportivas... Sí, lo que nosotros le decíamos a los papás el día de miércoles cuando hicimos la reunión fue que no vamos a sacar ni un Messi ni un Shinobi, vamos a hacer todos los deportes, todos, que nos conozcan, que jueguen a través del juego, lo hagan. No es ni competitivo, ni vamos a hacer en el fútbol táctica, técnica, ni de Humboldt, nada. Solamente juegan y usan el material de acordes, la parte de fútbol con la de fútbol, la de básquet, la de Humboldt, la de rugby, la pista de atletismo, y después sí, el objetivo fundamental está ahí adentro, que es la natación. Bueno, y después si alguno quiere seguir deporte, que elija alguno y lo haga el resto del año, pero la idea es que pasen por todos. Seguro, la idea es que hagan todos los deportes posibles, pero lo fundamental es que el chico salga de acá en el mes, o en los dos meses que vienen a la actividad nuestra, que aprenda a sacar el miedo al agua, que de acuerdo a la edad es flotar y nadar uno o dos estilos, y zambullirse de cabeza, que sería lo esencial para un nene de los 8 o 9 hasta los 12. Bueno, pero los vimos muy contentos, pasar con muchas ganas de ir a la pileta, bueno, evidentemente la pasan bien. Sí, es el objetivo, o sea, nosotros lo que decimos siempre es que la colonia nuestra es social, y que bueno, que todos los estratos sociales están acá adentro, y los chicos no diferencian, a diferencia de nosotros los grandes, que sí hacemos diferencia, ellos son todos igual y juegan todos con todos, comparten la merienda de todos los barrios, o sea, de toda la ciudad está dentro de la colonia nuestra, y comparten todo, desde un jugo hasta una galletita, una torta, un sanguchito, todos hacen lo mismo, todos comparten, y aquel que no trajo porque no tiene, los compañeros sí le convidan, así que ese es el objetivo también.